Hola a todos los Disney Maniacos, mi nombre es Milton Raúl, para que siempre estemos al día de todo lo que pasa en nuestro lugar favorito y no dejar de soñar con estar relajados en los parques temáticos sin preocuparnos por la comida, hora de llegada a la casa o las cosas del trabajo o la escuela. Hoy les traigo noticias Disney mayo 2018, así que ve, busca un café, un pedazo de queso o unas galletas para que disfrutes de este vídeo. Comencemos. Primero, una noticia sorprendente y un poco triste para los fanáticos del dragón de Maléfica de la parada Festival of the Fantasy que se celebra a las 3 de la tarde en el parque Magic Kingdom. De acuerdo con el sitio Hello Giggles, el carro alegórico de Maléfica, la villana de la bella durmiente, ardió en llamas durante el desfile de las 3 de la tarde en este parque temático, debido a que se trataba de la representación de un dragón, la estructura escupe fuego, tal como lo hace la criatura mítica, solo que esta vez se salió de control. La cabeza del dragón se incendió a la mitad de la ruta del desfile, causando una locura entre los visitantes y los empleados del parque. A juzgar por las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales, el percance ocurrió a la altura de Liberty Square después de pasar el castillo de Cenicienta. En lugar de botar el fuego por la boca, las llamas se esparcieron por la cabeza y el cuello de la criatura. Sin embargo, posiblemente un material aislante evitó que el fuego se esparciera y se saliera de control, y que consumiese el resto de la estructura, así como árboles, objetos o incluso personas cerca del lugar. Las llamas fueron extinguidas poco después gracias a la labor de los empleados del parque, aunque las imágenes de la breve crisis han dado vuelta a las redes sociales. El incidente ocurrió en la tarde del viernes 11 de mayo, pero hasta ahora la compañía Disney no ha emitido ningún comunicado de prensa, solo informó que no hubo víctimas en el incidente. En una noticia más positiva, parques temáticos atraen más turismo a Estados Unidos gracias a Orlando. El turismo en los parques temáticos de Estados Unidos está aumentando pronunciadamente, gracias sobre todo a la construcción reciente de nuevas atracciones en Orlando. La asistencia a los parques temáticos de este país aumentó un 2.3% el año pasado, producto de la proliferación de instalaciones en esa ciudad floridiana. El año pasado, el Disney's Animal Kingdom inauguró una atracción basada en Avatar y la llegada de turistas aumentó un 15%. El aumento más pronunciado en todos los parques temáticos en Norteamérica para el año 2017. El próximo año, Disney inaugurará una atracción basada en Star Wars. Universal Orlando Resort tiene pensada una atracción basada en Harry Potter y SeaWorld Orlando está por construir una inspirada en Sesame Street. En total, se invertirán unos 10 mil millones de dólares en atracciones, hoteles, tiendas y restaurantes en Orlando. Los parques temáticos en Orlando no divulgan la cantidad de visitantes que asisten a sus parques, pero la Asociación de Parques Temáticos calcula que el parque Magic Kingdom recibió el año pasado 20.5 millones de visitantes, más que cualquier otro parque en el mundo. Disneyland en California quedó segundo con 18.3 millones de visitantes, seguido por el parque Disneyland Tokyo con 16.6 millones y Universal Studios de Japón con 14.9 millones de visitantes. Todo pinta bien para la compañía del ratón, parece. Conviértete en un Jedi en una experiencia inmersiva en el nuevo hotel de Star Wars que está construyendo Walt Disney World Resort. Este hotel de lujo que será inaugurado en el 2019 estará completamente tematizado por la saga de Star Wars. Los visitantes no sabrán si se encuentran en un hotel, en una atracción o si se embarcarán en una nave rumbo a la galaxia. Para ambientar aún más la habitación, a través de las ventanas podrás ver el espacio. El hotel contará con todo tipo de detalles que envolverán al huésped y le harán sentirse cual Jedi, Ewok o aquel personaje que prefiera, puesto que el hotel dispondrá de disfraces en la propia estancia. La historia y rol que recibe cada huésped se elegirá a su llegada, donde se podrá elegir entre una amplia variedad para tener una aventura personalizada. Una vez cuenten con su propio rol, se irán encontrando otros personajes por los pasillos y las zonas comunes, como extraterrestres y stone troopers. Los cast members del hotel harán que los huéspedes participen en distintas misiones que se irán celebrando de manera sorpresiva. Imagina que de pronto suena la alarma de misiones y te toca a ti formar parte de alguna de las batallas galácticas. Así que ve pensando desde ahora si serás parte de la rebelión o parte del imperio. China Eastern Airlines se inspira en Toy Story para decorar uno de sus aviones. La aerolínea china Eastern Airlines ha decorado uno de sus aviones con los personajes de Toy Story. La llamativa aeronave lleva en su exterior la imagen gigantesca de Buzz Lightyear y su interior está decorado con dibujos de otros personajes de la película. El avión cubre la ruta de Pekín a Shanghái con el objetivo que los pasajeros visiten el Disney Resort en Shanghái, donde también hay un hotel dedicado a esta película. Las azafatas también van caracterizadas y hay un menú tematizado. Avengers Infinity War, el vaso guantelete del infinito que no sabías que necesitabas. En la última película de Marvel el verdadero protagonista fue el guantelete del infinito de Thanos, en donde el titán loco ponía las gemas del infinito que recogía y Disney no ha dudado ni un segundo en lanzar a la venta una réplica original que al mismo tiempo es útil. Si soñabas con chasquear tus dedos y sentir el poder de las gemas del infinito a la misma vez que disfrutas de tu bebida favorita, estás de suerte porque Disneyland ya ha comenzado a vender su propio vaso en forma de guantelete del infinito. Este peculiar guante vaso está disponible en el Disney's California Adventure en Disneyland Resort. El guante vaso cuesta 20 dólares y si contiene todas las gemas del infinito que el titán loco Thanos recolectó en Avengers Infinity War. De hecho, algunos ya lo han podido comprar y disfrutar de este objeto digno de coleccionistas subiendo las fotos a las redes sociales. Me muero de envidia. ¿Tú no? La orden de comidas a través de la aplicación móvil. My Disney Experience ya está disponible en restaurantes selectos en Disneyland y en Disney California Adventure. De esta forma podrás ordenar tu comida desde tu celular en cualquier lugar del parque y luego pasar por la fila exclusiva para las personas que utilizan este servicio. Para un listado de los restaurantes que disponen de este servicio móvil puedes visitar mi página de Facebook Milton Raúl DC para más detalles. Disney no ha anunciado cuando estará disponible esta opción para el público general, pero los dueños de pases anuales pueden disfrutar de esta opción desde el lunes 22 de mayo de 2018. El parque Magic Kingdom estará lanzando una nueva fiesta de postres después de los fuegos artificiales nocturnos. Este comenzará el 28 de mayo. La fiesta tiene un costo de 69 dólares por adulto y 41 dólares por niño y se celebrará en el Tomorrowland Terrence Restaurant. Ya estamos a semanas de la apertura del Pixar Pier o Muelle de Pixar en Disney California Adventure. El Muelle de Pixar debutará el próximo 23 de junio con las más populares y conocidas historias y personajes de Pixar. El debut de esta área temática será justo una semana después del estreno de la película Incredibles 2, una de las películas más esperadas de este año. Esta nueva atracción estará dividida en tres secciones. La primera dedicada a los increíbles con una montaña rusa de los increíbles llamada Incredicoaster. La segunda a Toy Story y la tercera a Intensamente o Inside Out. También podrás ver por primera vez en Disney's California Adventure el desfile Paint the Night que regresará a Disneyland Land Resort para deleitar a los visitantes con su 1.5 millones de luces, LED, música, historias y personajes de Pixar. ¿Y por qué hablamos del Pixar Pier? Disney anunció una fiesta de preapertura que se llevará a cabo el 22 de junio a partir de las 3 de la tarde. Los huéspedes que obtengan un boleto especial podrán disfrutar de todo lo nuevo que ofrece el Muelle de Pixar. Desde montarse en la nueva Incredicoaster hasta probar tus habilidades en la siempre clásica Toy Story Midway Mania. Habrá venta de nueva mercancía temática de Pixar Pier. Además tendrás la oportunidad de probar uno de los ítems nuevos del menú de comidas. La fiesta termina a las 9 pm, pero los que compren el boleto especial podrán quedarse en el parque hasta que cierre a las 10 de la noche. Los boletos están disponibles para la venta desde el 16 de mayo. Para más información y noticias diarias sobre Disney y otros parques temáticos puedes visitar mi página de Facebook Milton Raúl DC. Allí también puedes conocer cuando subo un nuevo vídeo y si estoy trabajando en algo nuevo. También puedes seguirme en todas las redes sociales como Milton Raúl DC. ¿Qué te parecen todas estas noticias? Comenta, dale like al vídeo si te gustó. Compártelo con tus amigos para que se enteren de estas noticias Disney. Recuerda, ya estamos tomando la preorden de las camisas Soy Disney Maniaco. Están disponibles en fucha, azul y negro. En tamaños para niños y adultos hasta 3X. Tienen un costo de 10 dólares 99 centavos más envío. Se hacen envíos a todo el mundo. No te pierdas la oportunidad de mostrarle a todos tus amigos que eres un Disney Maniaco. Para más información escribe a mi correo electrónico miltonrauldc.com miltonrauldc.com subo vídeo todos los viernes. No olvides que si quieres recibir un saludo puedes escribirlo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo vídeo porque estaré trayendo noticias, historias, consejos, curiosidades y más de lo que somos Disney Maniacos. Mi nombre es Milton Raúl. Nos vemos en la próxima.